El libro se llama, que habrá sido de Herbert Macruz, porque ese fue un filósofo que se puso de moda. Yo no sé si la gente lo recuerda todavía, pero estuvo de moda un tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque él manejaba como unos parámetros de crítica capitalismo que coinciden con la gran rebelión estudiantil, con el cuestionamiento del sistema, con todo aquello que pasó en los años 60 y 70. Entonces, era un tipo que en alguna medida representa a un filósofo de esa generación a la que yo pertenía. Esa generación de los años 60, yo en el año 60 y yo tenía 20 años. Y fue un momento excepcional en su sentido, para el mundo, para la juventud, en fin, la misma literatura. Entonces, el libro en alguna medida quiere también dejar un testimonio de esa generación. Concretamente, ese relato, que es además puro diálogo, tiene que ver con eso. Pero todo el libro yo creo que tiene en alguna medida, o la mayoría de los cuentos, una conexión con ese momento, con eso que sucedió en esos años. Por eso, me parece importante titularlo así, titular el libro de esa manera. El que pertenezca a esa generación sabe muy bien quién es, sabe de qué trata, que él dijo lo que planteó en sus libros, que fue importante para mucha gente. A mucha gente los leía, sobre todo gente joven, ¿no? Leía sus libros, Eros y Civilización, El Hombre Unidimensional, en fin, los libros que él escribió que se pusieron muy de moda en ese tiempo.